Oh my god Oh my god No se como decirles eso Si yo le Si yo tuviera un dolar Por cada vez que yo oigo a uno de mis hermanos Solo completamente ser un torpe en frente a su enamoramiento Seria un millonario Si ya soy millonario Pero no es porque me han estado dando un dolar Si no porque muchachos Yo les he estado diciendo video tras video tras video Todas las cosas malas que haces en frente a una mujer Entonces sabes lo que voy a hacer hoy lo voy a condensar Esto es Muchachos yo hablo con bastantes mujeres Yo ya se a donde se estan tropezando muchachos Si tienes un enamoramiento Alguien que estas pero obsesionado Con estas son las 7 cosas Que yo no quiero que nunca Nunca hagas en frente de ella Empecemos Y probablemente la cosa mas importante Yo no quiero que nunca le bajes la mirada Muchachos Esto es Este lo puse numero uno Por una razón Esto es lo que A donde muchos hombres se tropiezan Ven que Ven a la chica Digamos que ustedes la chica La miran Se ponen nerviosos Y literalmente Hola como estan me llaman No se Muchachos Usted cree que esa chica Va a tener cualquier atracción sexual a usted Si usted le viene a Se le acerca a ella como un cachorrito Claro que no Y yo se Te vas a estar muriendo adentro Créame Yo me he sentido igual También Pero yo quiero que enseñes Confianza por de fuera Aunque te estes muriendo por dentro Y la mejor forma de hacer eso Recreemos esa misma situación Usted es la chica bonita Que estoy enamorado Me acerco Hola como estas Me llamo Jose ¿Ves la diferencia? Es la misma linea Tomo el mismo tipo de energia Pero yo te quedé viendo a los ojos Y eso es lo que yo quiero que usted haga a las mujeres Nunca le bajes la mirada a tu enamoramiento Ahora Si necesitas un poco mas de ayuda Yo ya te he dicho Cómprate una barrera Muchachos La gafa de sol Este es el truco Que todos los hombres atractivos ya saben Ves que Una gafa de sol No solo te va a dar la confianza Porque estructura tu rosa Y te sientes mejor Pero lo que ocurre Es que Lente en si Trabaja como una barrera Una barrera física Y tu mente se siente como mas salvo Más Más confortable Cuando estas en situaciones No confortables Ahora cuando te acercas a ella Aunque te sientas como que tus ojos te estan quemando Y le quieres bajar la mirada Los lentes te van a dar ese reesfuerzo que necesitas A donde si necesitas como que calmar tu vista Puedes ver hacia un lado Y la gafa va a bloquear esto Y esto es exactamente por cual nuestra compañia Jade Black Se vende asi muchachos Yo entendí la importancia de este accesorio Y creé toda una compañia A donde yo le podia vender a ustedes No solo los mejores estilos Que hay ahora mismo Pero en la mejor calidad Ves que nuestros lentes Esto Hecho a mano en Italia Esto es lo mejor de lo mejor La gafa en si Es polarizada Usamos los mejores materiales Porque yo literalmente estoy creando esto para mi familia Y a mi familia Yo le doy lo mejor de lo mejor Y la buena parte es que Nuestras gafas Empiezan en 49 dolares Literalmente Esto es un regalo al precio Porque si usted compra un par de nuestras gafas Que Oye Estas gafas Estas gafas se miran cool En cualquiera outfit que usted se tire estas gafas Le garantizo 100 likes mas en Instagram Asi de cool se miran El punto es Yo le reto Este febrero 27 Este sábado A las 10 am tiempo este Comprase un par de gafas Y despues agarrelas Y compárelas con quien quiera Ray-Ban Gucci No me importa quien sea Usted va a notar la calidad de nuestra gafa Que va a ser igual de Si no superior de esas marcas Porque yo Uso lo mejor de lo mejor Y créanme Yo ya se toda esta industria Yo se que factorias usan estas marcas Y lo chistoso es que Yo uso factorias que son las mismas Si no las mejores que ellos Y las estoy vendiendo A 10 veces mas atenibles Porque yo se las vendo a ustedes Para que se miren bien Para que tengan esa confianza que necesiten Y esta nueva coleccion muchachos Esta ha sido la coleccion mejor diseñada Que hemos hecho Y le garantizo Los estilos mas populares Se van a vender asi de rapido Estas gafas aqui Yo no les miento Este estilo Este estilo Esta gafas se sienten como gafas de 300 dolares Esto se va a ir tan rapido Que yo no quiero que se lo pierda Ponga un recordatorio en su celular Febrero 27 10 am Tiempo este Este sábado Usted tiene que ser uno de los primeros ahi Antes de que esto se vaya Número 2 El texto de Buenos dias hermosa O Tenga un buen sueño mi reina Que asco Muchachos Si todavia estas mandando esos mensajes de texto Esa es la razon por la cual esa chica no te esta parando ningun tipo de atencion Suenas como que esa chica fuera tu mejor amiga o tu hermana Suenas como que fueras el papa de esta chica que la estas poniendo a dormir No 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 muchachos Si esta chica es tu enamoramiento no le mandes esos mensajes de texto Eso no es lo que ella quiere ver Número 3 Por que no respondes a mis mensajes de texto Oh my god Que asco me da decir eso Sabes cuantos hombres se enojan con mujeres solo porque esas mujeres no le responden para atras Y aqui esta el error Cuando vienes y se lo sacas en cara o se lo sacas en cuenta Literalmente acabas de arruinar cualquier tipo de chance que pudiste haber tenido con tu enamoramiento Si haces eso No importa si le pones un LOL al final del texto o si se lo dices en persona te rias Porque ella no se va a reir Te suenas como una niña que esta dolida Asi suenas Y cualquier mujer no te va a querer dar atencion Porque tienes que aprender algo Las mujeres no te deben nada Y cuando tienes esa mentalidad ya no te vas a enojar cuando ellos te responden No te responde ella Mensaje a Veronica o a Vanessa o a Emily No te enfoques solo en una Número 4 No le impresiones con marcas conocidas Aqui hay algo interesante Ves que muchos hombres piensan que necesitan un carro caro O necesitan marcas como Gucci o Prada o Dior Para impresionar a una mujer Sabes que es lo interesante de esto Que hubo un estudio que enseño que mas bien Las personas que andan buscando a una persona para largo plazo Para una relacion larga No les interesa sino que mas bien los afecta negativamente Cuando miran que tienen marcas caras Sabes porque Porque la mujer cuando ando buscando a ese hombre Que seria un buen novio para largo plazo Cuando te mira usted sobre enseñando tus marcas Lo unico que ella piensa es No es que piense que tienes dinero Sino mas bien piensa que inmaduro eres Con tus decisiones financieras Muchachos Por eso es que estoy haciendo videos Sobre la información financiera Este es un atributo tan atractivo Que no solo es lucrativo para tus bolsas Pero también te hacen mas atractivo en los ojos de la mujer Número 5 No le vayas a mandar una confesión de amor Hermanos Te lo juro que esto no te va a funcionar No te atrevas a decirle a esta chica Que has estado enamorada con ella Desde la primera vez que la vistes Esto es como una bandera roja para esta mujer Porque va a pensar Este muchacho esta desesperado Y necesitado Y no tiene ninguna otra opción Eso es lo que ellas oyen Cuando le haces esa declaración de amor No le digas que la amas Hasta que ella sea tu novia Antes de eso No lo hagas Te estoy advirtiendo No lo hagas Número 6 Ignórala No seas el tipo Que porque estas enamorado con ella La vas a ignorar por completo Es sorprendente Pensar que muchas personas Todavia tienen los niveles de coqueteo Como que estuvieran en secundaria Muchachos Ignorandola No la va a hacer pensar Que usted la quiere mas Más bien Si la ignoras suficiente O la tratas mal Lo que va a pensar Es que Este tipo no me quiere Y nunca va a haber relación ahí Número 7 Preguntándole de su ex Muchachos Esto es Esto es lo mas miserable que puedes hacer No le vaya Si esta mujer solo es tu enamoramiento No le preguntes de Estas enamorado de tu ex todavía O Cuantos novios has tenido O Como me comparo yo a tu ex Muchachos Cualquiera de estas conversaciones Te suenas como una niña dolida Honestamente No hay una mejor forma para decirlo Y finalmente Número 8 Lo deje para ultimo Porque quiero que te recuerdes de esto Cuando termines este video No cambies por ella No cambies tus opiniones No cambies tus gustos No cambies tu estilo de vida Tantos hombres Tan enamorados Y obsesionados con una mujer Que literalmente van a cambiar quienes son ellos Para tratar de aplazarla a ella Para que ella lo quiera mas a el No te va a querer Porque ese es el truco que casi todos los hombres hacen Y no les funciona muchachos Yo quiero que usted se quede honesto a usted mismo Que usted se quede con su propia opinión Eso mas bien lo va a hacer a usted diferente Y te va a hacer sobresalir a todos los otros hombres Y mas bien eso es algo que ella va a notar Que usted es único, que usted es original No te conviertas en un hombre que le dice si A todo lo que ella dice muchachos Ella no quiere un perrito Eso es toda mi parte Mira la siguiente Mira la siguiente